Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021. Estamos iniciando una nueva semana, pero estamos despidiendo el día de hoy al mes de mayo, porque hoy es el último día del mes de mayo para darle la bienvenida al mes de junio. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con el campo formativo de lenguaje y comunicación. Nuestra materia es español y el tema del día de hoy es las letras X mayúscula, X minúscula y sus sílabas. Pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a cantar el saludo de los buenos días. Buenos días, en la tienda está un peritito azul entre los pajaritos. Es un popular y platicador y también muy querido. Buenos días, la, 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 buenos días, la, 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 así nos alunaremos. Buenos días, la, 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 buenos días, la, 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 así nos contestaremos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy bien, chicos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy conociendo la letra X. X mayúscula, X minúscula. Y observen muy bien que las dos letras son iguales. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar estas letras? Que la X mayúscula la vamos a escribir más grande que la X minúscula, que la vamos a escribir más pequeña. Entonces, la X mayúscula siempre va a ser más grande que la X minúscula. Muy bien. Aquí tenemos el trazo de la letra X. ¿Cómo vamos a trazar o cómo vamos a escribir esta letra? Aquí nos dice que vamos a hacer dos trazos con dos líneas inclinadas que se van a unir en el punto medio. Aquí en el punto, aquí en el medio, se van a unir. Entonces, trazo número uno, inicio de arriba hacia abajo, como lo indica la flechita. Y trazo número dos, de arriba hacia abajo hasta el final, como nos indica la flechita. Muy bien. Si ustedes observan, en el punto de medio se unieron esas dos líneas. Luego voy a pasar a la letra X minúscula, que es el mismo trazo, chicos. Son dos líneas de arriba hacia abajo, que también en la parte de en medio se unieron. Esta es la letra X mayúscula, X minúscula. Y su trazo, que es muy importante que ustedes conozcan para que lo puedan escribir, para que puedan escribir la letra correctamente. Muy bien. La letra X, chicos, tiene varios fonemas. ¿Qué es un fonema? Es un sonido. ¿Cómo es esto posible? Cuando la X la escribimos al inicio, entre vocales o al final de algunas palabras, va a tener una pronunciación o un sonido diferente. Es lo que vamos a ver ahorita. La X al principio de las palabras se pronuncia como este, como xilófono. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, cuando ustedes vean la X al principio de las palabras, ¿cómo se van a pronunciar? Como este, como xilófono. O también como xil, xilófono. Muy bien. Cuando esta X está entre vocales, la pronunciación de la X es una secuencia de los fonemas K más S. Como examen. Examen. Si ustedes se fijan, suena como que tengamos escrita la K y la S, pero no, chicos. Es la X. Muy bien. Cuando la X está también al final de la palabra, va a tener ese mismo fonema, ese mismo sonido. La K y la S. Un ejemplo de esta palabra es Félix. Félix. Parece que tenemos escrito la K y la S, pero no, chicos. Es la X. Y por último, cuando escribimos el nombre de algunos lugares, la X va a sonar como J. Un ejemplo de esto es México y Tejas. Si ustedes se fijan, parece que estoy pronunciando la J, pero no, chicos. Es la X. México, Tejas. Muy bien. Así como en estos ejemplos, también la X va a tener otro tipo de sonido en algunas palabras, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Muy bien. La letra X mayúscula y la letra X minúscula, cuando la acompañamos en las vocales, las vocales, ¿qué van a formar, chicos? Sílabas. 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 Muy bien. Como todas las letras que hemos visto, cuando están acompañadas en las vocales, forman sílabas. Y como hace un ratito comentamos que la X, dependiendo de dónde esté escrita, va a tener un sonido diferente. Entonces, nosotros vamos a conocer qué sonido va a tener cuando está con la A. Sa, con la E, se, con la I, sí, con la O, so, con la U, su. Sa, se, sí, so y su. Pero también puede tener este sonido, cuando está con la A, sha, cuando está con la E, she, cuando está con la I, she, cuando está con la O, sho, cuando está con la U, shu. En ambos casos, la pronunciación de la X está correcta, porque, como se los expliqué hace un ratito, la X puede tener diferentes sonidos dependiendo de dónde esté escrita. Entonces, repetimos, cuando está con la A, sa, cuando está con la A, sha, cuando está con la E, she, cuando está con la I, xi, cuando está con la O, sho y cuando está con la U, shu. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos de la letra X. Escuchen muy bien y con mucha atención para que podamos reconocer el sonido de la X en estas palabras. Muy bien, tenemos el primer ejemplo que es un examen, examen. Luego tenemos un saxofón, saxofón. Luego tenemos unos guantes de box, box. Tenemos un taxi, tenemos un xilófono o un xilófono, que también en ambos casos es correcto. Tenemos un hexágono, aquí tenemos texto y un ave que se llama peni. Muy bien, otra vez, examen, saxofón, box, taxi, xilófono, hexágono, texto, fénix. Muy bien, X mayúscula, X minúscula. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Después de escuchar y ver nuestra teoría, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro el tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir con flechas los dibujos que están en el lado izquierdo con su nombre que están del lado derecho. Vamos a empezar con la primera imagen de un... A ver, ahí en casita, fuerte, fuerte. ¿Qué dibujo es este? Un taxi. ¿Cuál será el nombre correcto, chicos? El 1, saxofón. El 2, boxeador. El 3, xilófono. O el 4, taxi. ¿Dónde está la palabra correcta? Taxi. Muy bien, taxi. Abajo tenemos un boxeador. La persona que hace este deporte. El box. Se llama boxeador. A ver, ¿cuál será la palabra correcta? ¿La 1, la 2 o la 3, chicos? ¿Cuál será? La 2. Excelente. Abajo del boxeador tenemos un saxofón. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿La 1 o la 3? La 1, la que está arriba. Muy bien, chicos. Y por último, xilófono o xilófono. Y pues es la palabra que nos queda. Y lo vamos a unir. Muy bien, chicos. Excelente. Se adivinaron o unieron en casita los dibujos con su nombre. Entonces, está correcto. Muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora, después de escuchar y ver todo, todo, todo el tema del día de hoy, vamos a ir por su libro de español y lo vamos a abrir en la página 135 y 136. En la página 135 hay que leer y observar las instrucciones para poder hacer correctamente nuestra tarea del día de hoy. Y es importante leer las sílabas y remarcarlas con lápiz y luego hacer los otros ejercicios. También aquí vamos a trabajar con las pegatinas. Estas pegatinas en donde se encuentran en la parte de atrás de nuestro libro. Ahí van a encontrar estas pegatinas para poder trabajar la 135 y luego pasamos a la 136 en donde van a unir las palabras que están en medio con los dibujos que están del lado izquierdo y del lado derecho. Este ejercicio es parecido al ejercicio que hicimos en la clase. Es muy importante que observen los dibujos y las palabras para que los puedan unir correctamente. Muy bien, chicos. Pues con estas dos páginas hemos terminado la clase del día de hoy. No olviden ponerles su nombre en la parte de arriba o en la parte de abajo de su hojita y luego pedirle a mamá que tome una foto y me lo envíe cuando el día de hoy para que yo pueda calificar. Entonces, ¿qué letra vimos? La letra X mayúscula, X minúscula y las sílabas. Muy bien, chicos. Hicieron un excelente trabajo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Adiós.